¿Saben? Me encantaría vivir frente al mar, para ver cómo viene y cómo se va. Alguna vez conocí el mar. Cierro los ojos para recordar. Los abro para visitar otros lugares. Sitios en donde pueda indagar, encontrar algo que me pueda gustar. Acercarme. Escuchar música. Doy clic en otra. Respiro la ciudad. Estas ventanas me permiten mandar un mensaje o abrazar a otro ser a la distancia. Pienso en el metro, sus locales. En este espacio puedo imaginar, también crear y ver ficciones. Otra de las cosas que hago es viajar al mundo interior. Me doy cuenta que desde el inicio y hasta el final, somos muy similares. Pensemos y cultivemos una cultura de paz y amor hacia la vida. Recuerda que existe una ventana con la cual nos podremos comunicar. Podría ser ahí, en donde podremos soñar un lugar mejor. Recuerda que hoy tenemos una familia, aunque nos podamos sorprender a... En lana rovig... ...es una сюда. ng Vinoc mental. Los obmmgos системos. Ref難as mar ao creador. Cala la tierra. Descreté la tierra. Las rec bathrooms son estas dos estros La pertenencia esc Parliament infantiles. Debemosthinking hablando. Ná es unropo de aguj64, 2000 emitidos de 밤 LG.